A raíz del tiempo, digamos, vamos a hacerlo mucho más rápido esto, ¿no? Y ahí está nuestro personaje que yo le había enunciado en el título, ¿no? El Marqués de la Villa del Villar del Águila. Que no se ve muy bien, ¿cierto? En la estatua que tienen ahí en la plaza, en una de las plazas principales de Querétaro hoy, todavía se ve en el Google alguna referencia inmediata a la figura del Marqués. En el imaginario de los queretanos todavía lo es como un hombre realmente importante, un benefactor, en realidad, de la sociedad queretana. Pero el Marqués, en realidad, también tiene otra, digamos, arista, digamos, de su historia, que es la que queremos también mostrar, ¿no? Ahí está el documento que yo, afortunadamente, en mi aventura por los archivos queretanos, pude encontrar que, bueno, pese a toda la resistencia de algunas personas, porque si hay algo claro, digamos, de los mexicanos, y sobre todo de estas comunidades que son pequeñas, es un chubinismo extraordinario, ¿no? Se nota ahí. Entonces me pusieron bastantes obstáculos para poder revisar ese material que estaba en estos archivos. y con la ayuda, por supuesto, como tiene que hacer un historiador, con la ayuda de un auxiliar, pude obtener este famoso inventario, testamento, inventario y particiones del Marqués. ¿Qué es la ayuda? ¿Cierto? Partí en una época, en el año 91, 92, donde las fotocopiadoras eran realmente escasas, partí hacia el centro de la ciudad y fotocopié el material. Bueno, en realidad fotocopié muchas cosas, ¿no? Y ahí está ese archivador, digamos, Oscar, lleno de este tipo de cosas. Entonces, encontré este material y ahí está cómo comienza, digamos, este testamento del Marqués. En el nombre de Dios, dice ahí, yo, don Juan Antonio Fernández de Jaurig y Urrutia. Marqués de la Villa del Villar de Islámira, vecino de una ciudad natural de Alavés. O Alave. Hijo legítimo. Eso es Vasco, ¿no? Es Vasco, claro. Hijo legítimo y ahí está todo. Y luego viene todo, por supuesto, esta fórmula religiosa que son fáciles de encontrar en estos testamentos. Ahí hay otra... El Marqués es el que nos interesa a nosotros, ¿no? Juan Antonio Fernández de Jaurig y Urrutia, nieto de la segunda marquesa, caballero. El marquesado comienza en esta época, ¿no? En 1690, 1650 aproximadamente. Y se extiende, por supuesto, por herencia a sus sucesores, digamos, hasta 1820 aproximadamente, cuando después de la independencia quedan abolidos los mayorazgos y los títulos de nobleza. Ahí se acaba. Desde el punto de vista jurídico, porque las personas, ustedes saben muy bien, desde el punto de vista cultural y de los imaginarios, siguen creyéndose marqueses, ¿no? Y de hecho, están las casas de toda esta gente que se ven ahí, incluso todavía los escudos y también las iniciales, las puertas grabadas. Entonces uno sabe inmediatamente dónde vivía el marqués. Aquí está gente, por supuesto, en el siglo XIX, que va a ocupar los puestos políticos más importantes en este nuevo estado que va a comenzar. Por tanto, es de larga data su historia, ¿no? Bueno, aquí está la fortuna de la nobleza no hispana. Hay un libro muy importante para México que se llama Los Nobles de Nueva España, que lo escribió Doris Lata. Ese es un libro que en el mundo chileno, digamos, prácticamente no circula mucho. Pero es importante para poder, digo yo como referente, estudiar a nuestros nobles chilenos, que de acuerdo a lo que dice Arnold Bauer, serían aproximadamente unas 26 fortunas, los que tienen mayorado, serían parte de la élite. No todos los millonarios fueron nobles. Hay que tener claro eso. Ni todos los nobles fueron millonarios. También hay que tener en cuenta eso. Pero este personaje era millonario y era noble. Y dentro de su fortuna, si uno pensara en la revista Forbes, digamos, del mundo colonial, estaría a lo mejor en el puesto número 30, 40, digamos, de esta nobleza no hispana. Los primeros, por supuesto, eran el Marqués de Aguayo, cuya fortuna es el resultado, digamos, de la explotación minera. Justamente la zona, digamos, de Guanajuato y Zacatecas. Bueno, ahí está la fortuna del Marqués. Trabajando con este documento, con estos testamentos, con el inventario, me queda una parte de trabajar con las particiones, porque en realidad también ahí se pueden observar otras cosas importantes, como lo que piden algunos hijos, que al final de cuentas eso queda igual dentro de la familia, por donaciones, por estructura del grupo. Es difícil encontrar transgresores, es difícil encontrar ovejas negras dentro de esta familia, ¿cierto? Y lo que nos muestra, digamos, la documentación es que la fortuna del Marqués, curiosamente, a diferencia de los primeros, que estaba basado en la agricultura, estos o este, su fortuna lo hace en función de los préstamos. Las dependencias son todas deudas. Era un prestavista, al final de cuentas. Y eso me parece a mí interesante, clave. Porque si ustedes se dan cuenta, casas, los reales en oro, reales en plata, deudas testamentarias, los trigos, plata labrada y alhajas, es ínfimo al lado de las dependencias. Sobre 280.000 pesos en dinero de la época. Entonces nos da una idea de que la fortuna hecha por este segundo Marqués se afiata, digamos, en torno a las deudas contraídas de otros personajes del mundo de Querétaro, ¿no? Yo creo que es reimportante poder entender eso y sobre todo ver las condiciones materiales que rodean a este Marqués y que hacen que el personaje sea conocido en el mundo de Querétaro. Ahí tienen ustedes la casa del Marqués. Afortunadamente ahí no tiembla. Y podemos todavía encontrar esto, ¿no? Que es espectacular. Y de hecho está al frente del archivo del Estado. Por tanto, nosotros observamos y vemos la historia colonial ahí mismo. Está. Miren, el interior de la casa. Es como tu casa, mejor. Claro. Como la tuya. Claro, como la mía. Salvo por el candelabro, digamos, las luces que tú y yo todavía no las puedo mostrar porque son, me espero que el secretario académico o esto, ¿no? La entrada, la subida. Ahora, ¿por qué tenemos esas imágenes? Bueno, fue restaurada porque estuvo un buen tiempo abandonada la casa. Fue arreglada, restaurada, etc. Y después lo compró uno de los bancos, el Banamex. Y el Banamex, digamos, lo dejó como museo y una parte, digamos, también fue vendida y fue destinada a hacer un hotel importante en Querétaro. Pero es espectacular, ¿no? Yo creo que en cierto modo eso muestra la vida del Marqués y de cómo vivía y lo que era. ahí tienen otra imagen del interior de la casa del Marqués. Su dinero, por eso que en el fondo he recordado hasta el día de hoy, ¿cierto? Sirvió para grandes obras y es pensado y es visto como un gran benefactor. Construyó el acueducto de Querétaro. Traía el agua en el siglo colonial, en el siglo XVIII, traía el agua desde la Sierra Gorda hasta la ciudad de Querétaro. Con eso se dice en las crónicas que se evitaba, digamos, que el agua estuviese contagiada por los animales muertos, etc. Fue una forma, ¿no? en realidad lo que no sabemos ahora es cuánta gente, digamos, murió haciendo esa obra, porque ese es el tema también, pues esto también es historia social. ¿Cuánta gente fue, trabajó y perdió la vida, digamos, construyendo esa gran obra, ¿no? Y repito, digamos que me parece a mí importante poder estudiar esto desde el punto de vista de la familia. Ahí ustedes tienen algunos personajes claves del mundo no hispano y de Querétaro. El conde de la Sierra Gorda, el coronel José Escandón y el Guera, ¿cierto? Un personaje que la historiografía tradicional lo ve como benefactor, pero una historiografía mucho más progresista lo ve como realmente un tipo sanguinario, porque es el encargado de ir a pacificar a los indígenas de la Sierra Gorda, que, por supuesto, asolaban el camino real, bajaban el camino real y provocaban muchos de manos según la crónica y el tipo, digamos, fue y con una expedición digamos punitiva y lo eliminó. Entonces, los chichimecas, otomí y pames prácticamente sufrieron el embate de José Escandón y el Guera. En realidad, José Escandón y el Guera, ¿cierto? Ahí está la ruta de, sale de Querétaro y se va construyendo también, pacificando la zona hasta llegar a la zona de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que está al frente, que es el paso obligado hacia Texas. O sea, y eso es lo que se conoce como Nuevo Santander y nuestro amigo Escandón, ¿cierto? Va cumpliendo, digamos, este camino y va instalando gente en ese lugar, ¿no? Entonces, pero además están relacionados con el Pedro Acevedo, que era un comerciante también hacendado y obrajero, o Manuel Yata, obrajero, minero, comerciante y hacendado. Todos ellos, en 1810, piden, antes de que comenzara la lucha por la independencia, habían ya enviado sus relaciones de mérito a España para ser también considerados nobles, ¿no? Entonces, en realidad, el grupo es bastante, no digo amplio, pero sí muy afiatado, ¿no? Y ahí hay un mapa, y con esto ya voy terminando, hay un plano, digamos, de Querétaro del mundo colonial, donde prácticamente se ve, aquí está el acueducto, aquí está el acueducto, este es el centro de Querétaro, la casa del marqués está por este lado, este es el río, el río de Querétaro, ¿cierto? Lo cual a mí me parece que es muy importante para poder terminar con esta frase de Guillermo Prieto. de Guillermo Prieto. ¡Gracias! Gracias.